bienvenidos a tu canal tu ser espiritual un canal donde compartiremos con todos ustedes oraciones que alimentan el alma y llenan de sabiduría y espiritualidad nuestro ser escucha esta milagrosa oración sin abrir los ojos y mira lo que pasa búscate un lugar tranquilo donde puedas estar en comunión con dios relaja todo tu cuerpo cierra tus ojos y toma aire profundamente comencemos señor mío gracias por estar atento a todo lo que necesito y a todo lo que me pasa porque sé que me amas y quieres lo mejor para mí siento que tu inmenso amor me acompaña y me hace crecer por eso hoy siempre te doy gracias por todo lo que haces en mi vida quiero comenzar todos los días de mi vida con fortaleza y con la certeza de que tu poder y misericordia viven sobre mí y recibo con gozo y gratitud esta bendición confío plenamente en tu inmensa bondad y que nunca me abandonas y menos cuando la tristeza quiere volverme en sus sombras desalentadoras hoy puedo y quiero decir confiado no me rendiré porque sé que tú mi señor estás conmigo aunque no pueda verte y a veces hasta no pueda sentirte sé que estás allí sé que me cuidas derrama tu bendición sobre mí y ayúdame a afrontar toda situación complicada o dolorosa aunque haya mil y un conflictos a mí alrededor tú eres capaz de darme la paz y en ti confío porque me tienes un inmenso cariño que sobrepasa todo sentido dame señor mío un poco de tu fuerza para sentirme seguro en mi caminar y poder ser también calma y paz para los míos me escudo en tu palabra que bendice y sana como un padre cariñoso con sus hijos así es cariñoso el señor con sus fieles señor te pido que me bendiga bendice bendice todo lo que mis manos toquen en el día de hoy bendice también mi trabajo y ayúdame a realizarlo correctamente a no cometer fallas bendice a todos mis compañeros de trabajo padre bendice cada uno de mis pensamientos y sentimientos para no pensar o sentir mal para que todo lo que esté dentro de mí sea solo amor bendice cada una de mis palabras para no decir cosas de las que luego me podré arrepentir señor bendice cada segundo de mi vida para que con ella pueda llevar tu imagen y palabra a todos aquellos que lo necesitan bendice me señor para que yo pueda hacer a tu imagen y semejanza para llevar cosas positivas a todas las personas que me rodean y para que todas ellas sean bendecidas por ti señor mío te pido que cada persona que está en mi corazón sea bendecido por ti el espíritu santo y la virgen declarando que eres mi señor entregando te por completo mi vida mi familia mi trabajo mis pertenencias y todo mi ser para estar bajo la sombra de tus alas y de acuerdo con tu palabra y promesas declaro que saldré libre de todo engaño y trampa del enemigo que saldré libre de toda persona y actividad que me quita el tiempo que me frena en el propósito para el cual me has hecho nacer abro en el nombre de jesús las puertas de las mejores oportunidades y conexiones en todas las áreas de mi vida decreto que todo lo que estuvo frenado hasta ahora será desatado y liberado para manifestarse rápidamente canceló en el nombre de jesús todo pensamiento negativo mediocre pecaminoso y de temor establezco que mi mente estará libre limpia y con una fe creciente y fuerte ato la enfermedad en el nombre de jesús y todo problema de salud en mi cuerpo físico ordenó a mi cuerpo que funcione según la salud y sanidad que dios estableció en su plan perfecto resisto y ato toda creencia religiosa de esclavitud económica pobreza y escasez para desatar sobre abundancia declaró que eres mi proveedor y que superas mucho más abundantemente lo que pido o entiendo abro mi mente a la fe expansiva a la visión amplia y creatividad de dios recibo en mi mente todo lo bueno lo positivo y de bendición según lo que has establecido para mí cierro la puerta de la mediocridad la maldición de la ignorancia para recibir por completo la sabiduría de lo alto y la excelencia de tu reino proclamo que los ángeles de dios estarán a disposición mía y de mi familia para protegernos de todo accidente contra tiempo pérdida estafa robo y opresión de la mente y corazón perdón por toda iniquidad generacional y por todo pecado te pido que limpies nuestra conciencia nuestro corazón y todo nuestro ser con la preciosa sangre de jesús purifica también nuestras lenguas para que salgan sólo palabras de vida bendición éxito salud y prosperidad seré uno que mueve montañas y saltaré de cima encima alcanzando los sueños de mi corazón te adoramos dios todopoderoso porque estás con nosotros todos los días hasta el final y veremos tu gloria y será llena nuestra boca de risas y alabanzas para que muchos crean y puedan ver la manifestación de tus hijos gracias dios mío por darme la bendición de tener un día más gracias porque nuevamente puedo ver lo grande que es tu creación y amor hoy soy una persona feliz afortunada y agradecida por tener una nueva oportunidad para llevar un día lleno de paz amor protección y lo más importante tu guía gracias dios padre celestial declaramos todo esto dándote gracias por todo en el nombre de tu hijo jesús amén esto fue tu ser espiritual te invitamos a que te suscribas al canal actives la campanita de notificaciones y compartas estas oraciones con tus amigos y familiares en tus redes sociales para así llenar más corazones de salud prosperidad divinidad y espiritualidad nos vemos en una próxima oración dios te bendiga